Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está toda la gente que está por ahí? Viéndonos en este programa especial, como podemos darnos cuenta, su amigo Alejandro nos saluda en esta bonita tarde, noche fría. Es un programa especial porque es el cumpleaños de mi güera García. Él no sabe, pero va a ser un programa donde le vamos a dar la sorpresa, donde le vamos a cantar las niñanitas, le vamos a aventar cuetes. Entonces, va a ser muy padre el programa. Esperemos que la gente que esté por ahí empezando a conectarse, nos acompañe, tenga para bien gastarse sus datos. Estamos completamente en vivo un día miércoles 20... ¿Qué es de diciembre, güey? 21. 21 de diciembre del 2022. Entonces, qué bueno que nos acompañan. Vamos a daros unos minutitos a lo que llegue por ahí mi güero. Este, se va a desperrar esto, despedorrar, así que los invitamos para que nos acompañen. Toda la gente que se conecte, que por ahí nos mande, nos quiera mandar un saludito. Este, qué bueno que nos siga. Que por ahí yo creo que va a estar por ahí el güero ya, este... A minutos de que llegue, quiero mandar un saludo muy especial a la flaca, a Magui Costa, que está por ahí pasando una situación ahí media delicada, con una cuestión familiar. Este flaca, échale ganas, sabes que se te quiere mucho, mucho. No, pero échale ganitas. Gracias, ojalá que puedas, este, sintonizarlos, vernos y pues estamos aquí. También quiero mandar un saludo a Memas, que está por ahí. Este, voy a aprovechar para mandar saluditos rápidamente. Diego Malibran, ¿cómo estás? Saludos, carnal, bonita noche. Este, muchas gracias por que nos acompañes. Este, por ahí nos va a decir, por lo que yo cuando llegue por ahí, al güero García. Entonces, este... Lleguen cuatro... ¿Cuatro minutos? ¿O lleguen cuatro en qué? Cuatro minutos si llegan cinco, pero que lo esperes en cuatro. Excelente. Este, quiero mandar también otro saludito por ahí, por ahí a Milauch, arriba Pátzcuaro. Este, es una asociación de niños, de niños de cáncer, con cáncer, para que por ahí también toda la gente que esté apoyando, luego les voy a pasar los tips, los trípticos y nos empiece a apoyar la gente. Estoy empezando a compartir aquí a la gente que por aquí nos está siguiendo, mi querido Adrián Valderas, es un bombero que lo vamos a tener de invitado. Él está dando su, este, su servicio en lo que es el aeropuerto. Entonces, este, lo vamos a tener por aquí, mi querido Adrián Valderas, mi sobrino del queño. Un abrazo hasta el cielo, mi querido queño. Entonces, vamos a empezar este programa que ya lo empezamos hace diez minutos. Estoy nervioso porque mi güero, este, no se las huele de la sorpresa. Quiero mandar también otro saludo rápidamente a mi hermana, a mi mamá. A mis, este, mis seguidores, mis hands of words, que son, este, la gente que por ahí nos está acompañando, que nos apoya. Muchas gracias. Este, casi se viene cerrando el año para que tengamos esa parte de, de por ahí vamos a venir, este, dándoles una sorpresita. Nada más deja que producción por ahí, desempinole la situación y vamos a estar ahí, este, generando buenas cosas. Quiero mandarte un saludo rápidamente, este, a mi querida Cintia de Optica Savvy, que está en la SEP. Ella es la, la persona, este, guapísima por cierto, que además tiene la parte de inteligencia en donde estos ojos, ella los cuida. Así que, Optica Savvy, este, muchas gracias. ¿Ya llegó, verdad? ¿Tuy, no? Todavía no. Pero, por ahí no, no tarda. Ok. Vamos a ver, este, los saluditos. ¿Cómo van los saluditos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo les ha ido estos días? Bastante tráfico en la ciudad de Morelia. Siempre ya no cabemos los baches, ni se digan. Entonces, este, bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver, este, aquí, quien me manda a saludar, permítame, por favor. También quiero mandar un saludo a mi querida Ceci, Ceci Morales, que está por ahí también en algún momento de la, de la tierra, este, viéndonos, mi querida Ceci. Se te quiere mucho, sabes que necesitas estar un día con tu servidor para que podamos platicar. Puedamos platicar y podamos generar cosas chidas. Déjame también por aquí mandar otro saludito a mi querido fumigador, que también por ahí, este, nos hace favor acompañarnos cada rato que se nos mete aquí al programa. ¿Tú me llegan mis dragas? Hola, amigo. La que me avisas. Sí, hermano. Quiero también, este, le vamos a poner las pilas. La verdad es que me agarró esto del, del cuero en, 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 en un shocking porque es una sorpresa. No se las huele, no se las despioja, pero ya estábamos por aquí, este, esperando a que llegue. Yo creo que no tarda. Toda la gente que quiera, este, mandar su saludito, que quiera mandar alguna situación que nos invite, este, Cosmovisión Channel es su casa y vamos a estar por aquí apoyándolos y siempre estando en la parte de hacer cosas chidas. Así que, ¿qué más les puedo ir diciendo? Este, ya me llegó la guinaldo y ya le puse. Ya me lo fregué, drag. Ya te lo chingaste, güey. 40 barros, me lo fregué en 15 minutos. No, no es cierto. Pero bueno, ya estamos por aquí. Déjame ver si ya me mandó mensaje el güero. Voy a ver la película de Avatar, déjame decirlo rápidamente, este es puro, meramente relleno, en lo que llega mi güera. Este, voy a ver la película de Avatar, una película muy buena, con efectos visuales muy buenos, con una trama también muy, muy buena. Ciertamente es ahí en la, en la situación de la película. Pero, les voy a decir el final. Ya, no es cierto. Este, déjame ver qué más les iba a decir. Vamos a estar ahorita de aquí, nos vamos a ir a, este, al Moraliano. Bueno, ahí nos están haciendo el favor de invitarlos todos los bikers. Vamos a estar un rato por allá, este, haciendo cosas chidas. Va a habernos por ahí un reto, así que les invito para que nos sigan. Este, un chido, ahora ya me dejó. Un estrés, güero. ¿También nos llega? No, todavía no. Un saludo para mi querida ermita, lichita. Espero que estés bien. A Lady Papas. Vamos a hacer seguramente un recuento de toda la gente que nos ha estado apoyando durante todo este año, que hemos estado con ustedes, con el favor de ustedes, para que nos acompañen. Y sea un programa especial, bonito y muy fregón. Así que, déjame empezar a compartir esto. ¿Todo bien nada, mi güero, mi drag? Bueno. Ya no tarda, ya no tarda en llegar el pinche güero García. Vamos a poner una, una, este... Vamos a hacer algo. ¿Alerte Amber? Sí. Y de ahí Chewbacca, mi querido burro. Qué bueno que nos estás viendo, padre. Este, estamos por ahí, luego, La Bartola. ¡Suéltala, DJ! ¡Good afternoon, babies! ¡Good afternoon, baby! Ay, hasta que me extrañaba. ¿No? ¿Todo bien que eso? Ay, me pesó, güey. ¿Ya? Bueno, por lo prometido es deuda. ¡Sube, draggy boy! ¡Sube! ¿Vale, compañero, Rey? Gracias, mi Rey. Este programa es especial para ti, Piquetito, bueno, García. ¡Ah, feliz cumpleaños, güey, muchísimas gracias! ¡Ay, de verdad, es que estás bien, güey! ¡Pum! Este es el programa para ti, papi. ¡Ay, muchísimas gracias, de verdad, es que estoy muy feliz, muy contenta, muy orgásmica, muy todo, muy nada a la vez. ¿Cuántos cumplimos, güey? ¡Ay, hijo de la chingada! Pues, poquitos, papi. Poquitos para algunos, muchos para otros. Para mí, la cantidad perfecta. ¡Ah, pero, eh! ¡No, pues, fíjate que ya, 32 primaveras, 32 primaveritas ya estamos cumpliendo, papi! Me da mucho gusto, supo que te fuiste a la playita, papi. Sí, güey, de hecho, una disculpa a toda la banda, que no, bueno, no pude venir el, el, este, el miércoles pasado. ¿El qué pasó? Este, ni el antepasado. ¿El que otro qué pasó? Ni el antepasado, ya, párale, güey. No, lo que pasa es que, bueno, pues, por ahí se me, me tuve que ir de vacaciones forzosas y no pude venir, pero aquí estamos, al pie del cañón, este, chándole chingadaso. Muchísimas gracias a toda la gente que me felicitó ahí en el Face, a la que se tomó el tiempo de mandar mi mensajito. A toda esa raza, más que nada, este, tuvieron ahí conmigo, que dijeron, no, ahí vamos a estar, ahí estaremos, este día contigo. Y, pues, pura madre de la que no llegaron, pero bueno, muchas gracias a todos. ¡Sin raspar muebles! Sí, sin raspar. Yo tengo una, yo tengo una sorpresa que te quiero dar. ¡Ay! Me encantó la sorpresa. Es bolle, es bolle de especial, este, es un chiste que me tomó toda la noche. ¡Aprende, cabrón! ¿Ustedes saben quiénes son las primas de Bruce Lee? ¿Las primas de Bruce Lee? Sí. No, papi, ¿verdad? Es a Honjo Lee. Y Brocoli. ¡Qué chato! Está bueno. Está bueno. Está bueno. Es decir, te regalo, papi. Gracias. Y el otro regalo te lo voy a dar. ¿Llegando a casa? Ay, me lo van a desdoblar ahora. Sí. Inmediatamente, güero. No, pero es que eso era ayer, güey. Oigan. Muchas gracias, Raptors. Gracias a esos mañanitas. Gracias por este bonito mariachi. ¡Mariachi! Muchísimas gracias, señores. ¡Sí, señor! Nosotros decimos, vais echando algo y ahorita vamos por allá afuera. A ver, gracias. Ay, cabrón. Es que bonito se siente estar otra vez en casa de Conmovisión Channel. Ya los extrañaba, de verdad. Ya extrañaba, este, el programa. Ya te extrañaba a ti. Ya te extrañaba a esta. A la prieta aquella también ya les extrañaba mucho. A la un bar la quedamos que vivimos a... Bueno, fíjate que ya en la playa vi varios similares, ¿eh, güey? Bueno, las lancherillas que andaban, yo que decía, ay, mi drag. Pero no digas similares, di mejor botargas que bailan y que... Ah, ok. La farmacia que vende productos casi iguales. Es correcto. Ok. Pero qué bueno que nos la pasamos, chingame, güey. Sí, mira, fíjate que nos la pasamos muy bien, todo bien. La única detallita ahí fue que se demadrió mi camioneta, güey, pero... ¡Mi pedo! Otra vez, güey. Retronó el fundarante a esta chingadera. ¿Era, sí? Sí, güey, sí, no es mamá. La venta que si la dejaste, ¿ya te la trajiste? No, ahí la tengo en tu casa, güey. ¿Qué gracias? Bueno, este, pero sí, se me calentó y a ella también. ¿A qué? Y valió madre, güey. O sea, la camioneta, güey. La camioneta y yo nos calentamos y ¡pum! Explotamos la chingadera. No, sí, güey. Se me calentó la chingadera y creo que se le toque la cabeza. Bueno, quiero comprometerte que nos puedas delitar con un chisme. Con un chiste, papi. Con un chisme, hoy traigo varios. No vas a creer que Juan anda con el marido de Carmela. Juan, la Carmela la que está brosa. Ay, sí, sí, como no, después de un chiste, claro que sí. Ah, pero vete. Ajá. Este, quiero mandar un saludo a la señora de la tienda. Pues una, ¿sí la conoces? ¿Cómo se llama? Lucy Esquivel. Lucy Esquivel. Lucy. Lucy Esquivel. Lucy Esquivel. Te mando un gran beso. Parece la par de ojos verdes hermosos que tienes. Este, qué bueno. ¡Ande, Lucy! Lucy, a él te manda un beso y tú mandanos unas cabanas. Porque estamos de bien. Sí, ¿no? Es correcto. Es que yo no veo la mía. Tus papi, es que te vas a tomar algo con la medicina de producción. Ay, pues, clara. No, pero de Cristiano ya saben que no tomó. Pero de hecho, ayer, este, me puse bien penada, ¿cierto? No, ayer me desvelé, me fui un poco desvelado. Si ven, hasta aquí, listo, giras, hasta aquí, muy demacrada. Pues, es porque ayer me estuve desvelado. Por cierto, muchísimas gracias ahí a Don de Sportbar, que me trataron muy bien. Nos trataron muy bien ahí a todos los que fuimos. Qué bueno. Muchísimas gracias a mi compita, Carlos Mejía. Gracias, papi. Te mando un beso. Muy hermoso. Ay, no, nada más un saludo. ¡Chiste! ¡Chiste time! Oye, fíjate que, este, estaba, pues, a un señor le nació un hijo, así medio volteado, ¿no? Hace muy fiel a ella, desde chiquitilla, empezó a jugar con gargisos para con muñecas. Y luego, ay, muñecas, las de él y con otras muñecas. Bueno, el chiste es que era así, media perrilla. Entonces, el señor dijo, no, 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 manches, que no, 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 ni madre, yo no quiero un hijo así. Dijo, ah, y su compadre era maestro de obras, güey, de bañilería. Entonces, ya cuando empezó a crecer, morrillo, dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer que se vaya con mi compadre, que se ponga a chingarle como los hombres. A ver si se volvió, hombre. No, hombre, le dice, compadre, llévese este chiquillo para que le ayude ahí, póngalo a hacer mezcla, lo que sea. Y le dice, ahora, compadre, y se lo llevó. No, hombre, ya vieras aquella haciendo mezcla, tirado. Y se hacía así la pelada, porque se entusiasa. Ah, sí, ¿verdad? Y acababa de hacer el maniquión. Y agarraba la pala, güey. Y el tío lo estaba, el compadre de aquel cabrón lo estaba viendo desde el segundo piso, y iba a echar el colado, güey. Y le dice, a ver, ya déjate a hacer pedazos, cabrón. ¡Aviéntame un pico! Y le hace al otro. Espero que no haya sido tu ya. Ay, cabrón, ¿cómo es con estas perrillas? Muy bueno, muy buenísimo, buenísimo. Pues déjame que rey te da esta felicitación. Gracias, hombre. También me haces falta, porque también es una parte así como de... Es un enlace que tenemos tú y yo, ¿verdad? Que tenemos, es una voluntad, ever, forever, and ever. ¿Ves? Sí, de verdad estoy muy contento de otra vez estar aquí en nuestra casa de conmovisión, que ya nos extrañaba muchísimo. Vamos a ver si tenemos saluditos. ¡Claro que sí, empecemos con los saluditos, papi! Y vamos a ver si track, obviamente, como es muy bueno en lo que hace, pues me está pasando, lo está pasando en mi página. Así es, cabrón, ¿sí? Yo voy a firme, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por acá qué tenemos? ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? ¿Qué? Ah, si ya no traigo el pinche... ¿Oh, ya lo cambié, es el Wi-Fi, güey? Sí, ya lo tengo militados. ¡Oh, my goodness! No, si traigo datos, pues, pero... En este programa tenemos recursos, papi, ¡ira! ¡Ay, qué vivió yo, viejo, qué vivió yo! Bueno, pues, muchísimas gracias a toda la banda que se está conectando. Ayúdenos a compartirle, ahí ponganlo donde dice compartir, ni se les achata el dedo, ni les gasta más datos, ni bla, 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 ni nada de eso. No les pasa absolutamente nada. ¡Es correcto! ¡Es correcto! Y... ¡Lástica, mi güero! En la playa, ¿qué situaciones viste más allá de lo que sabemos que es el calor, la gente, la fiesta? Fíjate que estaba, que estaba muy bien la, la, este, la playita estaba muy rica, estaba muy, bueno el ambiente, mmm, pues, la pasamos muy bien, este, no, no, si viste mi bailazo que me metí ahí en la pila, ¿verdad? Este estaba, estaba un, este, un dragzote, digo, un, este... Fue un morenote, güey, pues. Sí, era un anote, y estaba, güey, así que, y dos, dos, y dos, dos, arriba, abajo, arriba, abajo, uno, dos, tres, cuatro. Y yo lo vi como que no sabía, entonces dije, déjame le enseñó esta perra cómo se hacen las cosas. Y que me ponen, estaba un pinche tubo ahí enfrente, y me dije, ah, de aquí soy, perra, de aquí soy. Sí te vi con tus ojos de, con tus lentes de, de Luis Butón. Ay, güey, cállate, perra, que, y te voy a contar esa, güey, de los pinches lentes, cabrón. No eran míos, no eran míos, claro, no eran míos. Eran unos Prada, güey, originales, que me los prestaron y se me perdieron, güey. Tengo que pagar ocho mil pesos. Sí, güey, sí, vale más. Y me dijo mi compadre, ay, no más se los encargo. Sí, carna, y los agarré, güey, me los puse como, ni un día entero, yo creo, güey. Y este, y al día siguiente, güey, este, dije, sabes qué, yo me voy a comprar los chapitas, güey, por lo mismo. No quiero responsabilidad con estas madres. Los guardé en un estuche que traíamos ahí de otra, de otros lentes. Este, y al parecer, yo no quiero culpar a nadie, pero yo siento que me lo chingaron en el hotel, güey. Culpa, culpa, yo siento que me lo chingaron ahí, güey. Pero que entran a limpiar. Sí, güey, entran a limpiar, y yo siento, no quiero también dar mala información, no quiero culpar a nadie, porque la pendeja fui yo, porque yo no tenía que cuidar. Y este, y güey, no mames, ya cuando, ahora que llegamos acá, Morelia, y los lentes, y los lentes, y los lentes, chingaron a su mano, porque no se encuentran en ningún lado, a pagar, mi rey. Sí, güey, y es que, pues, pero pues te acaban de dar aguinaldo, papi, dinero, a ir a... Pues sí, güey, pero yo los quedaba por otra cosa, o tal vez que los cubriera, güey. Es correcto. Sí, pero ni pedo, güey, o sea, hubo cosas buenas, me las pasé muy chidas en la playa, todo el pedo, muy a gusto, la disfrutamos, perdón. Pero también no hubo sus manos, ratos, que fue mi camioneta, y los lentes que perdí, güey. Se me van a salir más caros los piches lentes que la camioneta, güey. Pero ni pedo, güey, dije, lloro, y dije, ¿para qué? Si no me va a hacer nada, a menos que llorara 100 dólares. Ah, mira, ya los pago, ¿verdad? Sí, pero si no, no, ¿para qué chingados? Y pues, ya, ni para qué me agüito, güey, ni nada, deciste, echarle huevos, echarle ganas. Pues yo estoy más que saciado, estoy motivado, porque estamos a dos semanitas, prácticamente aquí este año se vayan. Ya se nos vayan este año, papi, exactamente. Quiero darte gracias a Jesus. Porque tu servidor no le ha dado el COVID, estoy chido, estoy en un momento de mi vida, como tú sabes. Entonces, muchas gracias, agradecido por mi esposa, papi, sí, es correcto. Sí, fíjate que la verdad hay que agradecer, este, pues todo lo bueno y lo malo que nos ha pasado, porque lo malo nos sirve de experiencia y lo bueno, pues. Déjame, déjame te pongo en contexto, mi querido güero, de lo que te has perdido esos días. Ah, que te pierda. Vamos a tener, bueno, porque pasaron por ahí situaciones con la Matrix, ¿sí dije bien, ah, Matrix? Es que otra vez dije Matrix. ¿Y quién es la Matrix? No, pues, si nos cayó otra vez el programa, ¿no? Oh, my goodness, otra vez. Entonces, este, vamos a tener, déjame te digo, vamos a tener un invitado, ahora que sufrí todo esto de la pirotecnia, con mi querido Capitán Rogelio Martínez, de Bomberos Municipal. Ah, ¿qué? ¿Quién es? Entonces, este, no. Ay, pero que se entregue su manguerota, le dije. ¿Su qué? Ay, perdón, sus instrumentos de trabajo. Nos va a acompañar nuestro querido Capitán por aquí, para que toda la gente que tenga alguna curiosidad, alguna duda, ahora que, este, tú sabes cómo habitas un puente y los perrillos, Ah, sí, güey. Sí, pero cuando pasan la moto y los perrillos, Ay, no le hacen la peda, ¿eh? Ay, con la chica, no, yo, yo estoy ociendo. Güey, una vez me mordé uno aquí, güey, aquí tengo, te lo juro, güey, aquí tengo la cicatriz, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ya, amor, boto. No, te lo juro, güey, que iba pasando, y este, y bicho perrillo se me dejó ir uno, güey, y le solté un patín, güey, y dije, güey, y sí se quedó el güey, pero me llegó otro, güey, su compa, y dije, güey, es que el hijo de la acelerada me viene la pata, ahora y pude la acelerar, güey, y a mi tope adelante, casi me parto la madre, y dije, donde me caigan, y dije, pero se me deja ni ir a los huesos, y valí madre, güey. Dice Alejandro Graciano Hernández, feliz cumpleaños, mi hermano, Alejandro Graciano Hernández, lo está viendo, Ceci Morales, lo está viendo, mi querida Ceci, te invoqué, flaca hermosa. ¡Oh! Mi aminencia, sí. Es que tú estás flaca y hermosa. Y vaya que yo también estoy flaca y hermosa. Mi querida Ceci, muchas gracias, ojalá que te pueda tener que... ¿Le podamos tener invitada, papi? ¡Claro! Yo no tengo ningún pedo con ella, al contrario, es una amiga y sin pedos, con todo gusto. Víctor Zanabria, saluditos, Víctor Zanabria. Y, este, bueno, saludos, gracias, mi querido Alejandro Graciano, muchísimas gracias, carnal. Este, a ti y a toda la banda, que por ahí estuvo, como bien, este... Víctor Zanabria, exactamente. Dice, saludos, feliz cumpleaños. Saludos, feliz cumpleaños, muchísimas gracias, carnalitos, Víctor Zanabria. Mamá, te necesito ahorita, para que le puedas decir el poema, es que mamá te va a decir un poema. ¡Ay, qué hermoso está! Le dice, voy a decir un poema a mi nuera. Sí, saluditos a tu jebita, muy, muy, muy amable. Muy chida tu mamá, de verdad. Muchas gracias. Este... Nadie lo conoce. Este... Oye, quiero mandar un saludo rápidamente, a Napi Manualidades, mi querida Nadia Pinera, te mando un besote. Ayer me salió, ahí, Napi Manualidades, trae un, un sobrito de cuadrito, su hija, y ella... Creo que trae otro, no recuerdo bien, pero, ahí me salió, Napi Manualidades. Sí, 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 sí. Síganla, síganla ahí en su red. Toda la gente que quiera... Nadia Pinera, Nadia Pinera, este... Se dejó el año y no la pudimos tener aquí de invitada. ¿Por qué, güey? No la invitaste, no la quiso de mí, también que no se prestigio. lo que pasa es que, como ya ves que está en esa parte de las clases y todo esto con la gente, con las personas, claro, claro, este sí está muy absorbida de aquí. muy ocupada. Me imagino, me imagino, este, toda la gente que nos quiere invitar una posadita, una piñatita que nos invite. Guau, ¿Qué? ¿O qué dices? No, ya salió el pinche. El aguau, ese. El aguau. Ya, ya, ya entendí. Sí, güey. Esa es la mamá. Y, pues, ya pues, güey, la grisita no está bien, güey. No, está acá como pendejo, está bien, no, güey. No, este, sí, fíjense que, este, algo así a platicar también, eh, ah, tengo por ahí un pequeño, este, otro pequeño proyectito que ya hice, que es, ¿Puedes compartirnos algo? Claro, con todo gusto, de hecho, este, les voy a pasar el número, por si. Claro que sí, cualquier cosa, este, si buscan, agarré un taxi, un taxi con un señor de muchísima confianza, lo que se les ofrezca, de verdad, este, don Manuel, es una persona, es una excelente persona, no toma, no fuma, no va, nada, don Manuel, un saludo para usted, don Manuel, que este, quien sí me, me trabaja, mi, mi taxi, carnal, y este, y es una persona muy responsable, para cuando ocupen algún servicio, este, pues, 100% confiable, ahí les va el número 44, 72, 22, 44, 50, va de nuevo, 44, 72, 22, 44, 50, con don Manuel, o echen un grito a mí, yo se los mando sin pedo, ¿sale? Bueno, si, si hay, este, oportunidad, porque nada más, es una unidad, no hay nada, ¿haces traslados? Pues, yo pienso que sí, si vemos eso, hasta trasplantes, wey, si quieres, toda la gente que quiera tener el aporte de ese servicio que don Manuel tenga para bien, este, ser eficiente, rápido, seguro, y eficaz, háblale a don Manuel, ahí está don Manuel para servirles, en la noche no chambea, mi hermano, para que, no me le vayan a estar chingando, así, ve por mil, no, wey, al día, en el día, ¿sale? está muy cabrón, wey, la situación, y digo al señor, o sea, no es muy grande, pero, este, pues, también es que descansar, wey, es correcto, se va a echar su pestaña en la noche, es que en el día, ahí está la orden, en la noche, no, yo tengo que decirles que ya abrí por fin, TikTok, ay cabrón, hasta que me tuve que ir a la chingada, para que abriese el TikTok, pero, este, se me olvidó la cuenta, la bloqueé, entonces, no se los voy a poder pasar, no se los voy a poder pasar, pero, este, la guagua me dice, jajaja, es un chistecillo, hombre, ríanse, no mames, es un cabrón, verdad, verdad que nuestro querido productor, cada vez parece más de, la gente pobre, o no y anda rico, jajaja, 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 pero tienes que voltearle la, ¿cómo se llama? la cámara, para que lo vean wey, el trabajo, gracias a Dios, ha estado, muy pesado, va a estar muy, se viene un tiempo bueno, para nosotros, quiero mandarlo, salud a mis amigos inspectores del municipio de morelia bien cañón machín pero 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 siempre para que morelia brille está chingado y si brilla es correcto este quiero dar solo también para adrián adrián este mi querido negro él es este mini y es mi lindo porque no es una parte de vinador es una persona importante del municipio para hacer este actuaciones y todo eso es algo para mi negro tiene saludos ahí porque a mí como que se me está bloqueando no a mí tampoco me sale a pero es que wey tú estás en mi página wey tú métete a la de su visión muchas gracias muchísimas 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 gracias a toda la banda que este que estuvo ahí si alguno no les contesté una disculpa de verdad pero fueron varios los que y luego estás en el tele la chingada de madre pues valió madre ya veré aquí si es verdad tuviste para bien este recuperar la parte de eso es adrián valderas villanueva es la persona que tengo mi bombero ya estamos aquí por aquí no vamos a tener el precio de que estés aquí el invitado claro que sí este siempre un bombero del aeropuerto usados que siempre está entrenando jalando y está y nos pueden dar muchos tips y mucha información muy valiosa que tenemos que tener este realmente no para nosotros vamos a saludar nuestro amigo krikowal a no wey una disculpa no pudimos así ser peter hay el peter el chiste acá este y aquí no creo que agüero porque más altas animales caja acá bueno aquí en el perro que dijiste porque el animal me maltrató a mí si él no me hace nada te lo juro que yo hasta le doy troquetas al hijo de la chingada y luego dice la invitación se mojó por eso no pudimos ir hay pues entonces te mojó el celular porque yo puse en el facebook que están todos invitados está por eso puse en grande están todos lo puse en mi face lo puse en mi whatsapp en mi estado de whatsapp y yo me pregunto pregúntate tú qué está haciendo jazmín con peter pero porque es buena disculpa no podemos decir soy peter porque es que peter pero están haciendo ahí y luego dice que dice güey en este grupo de los que soy el peter saludos con la ex soy el peter su llegador como ah ya salió el pene ya salió ya salió el pene dice ya hicimos que yo que ok no fui ok ah verdad porque tú dijiste que si vas a ir para empezar y no me pete ya salió el peter no te di cheza el corte de huevo jajaja o yo me lo sé jajaja 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 jajajaja jajaja 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 Oye, ese cabrón se la vamos a darme, el pinche. El Bad Bunny. El código malo. Por cierto, un saludo a Bad Bunny que nos está viendo desde Puerto Rico. Bien, en Puerto Rico. Este es la parte que está con Wisi y Ander que nos ven. Saludos, caralitos. La neta, qué chido. Juan Carlos, Adelis, Jaime, saludos, padres. Saludos hasta el gabach. Que por allá anda en el gabachón, el compa, que seguro iba a venir, iba a venir, nunca vi. Y también quiero visitar a Dennis, nuestra Dennis, la modelo. La de Paco. Oh, Deni, Deni, Deni. Deni. Pegamos un pollo pendiente después de esto. ¿Cumplió años o qué pedo? No. No, entonces. ¿Por qué no vas a felicitar a lo tuyo pendejo? No es así, es porque me va a dar un obsequio. Pues mientras no se te estoro. ¿Por qué? Porque hay entre otros piratas. Ah, pero así es para que no se vea. Nada bueno con Carreo Acerdo, ¿sabes? Ni cómo no. Y a todo, este, el equipo Lovato. Que por cierto, mendiga, Paco Lovata, te mandé un mensaje, topita, para que fuera donde me compré yo. Y tampoco fue. No, güey, no, ni creo, ni creo en buen visto o ni he visto, güey. Ni sé, ni he visto, ni he visto yo. Pero, ni gracias, ni chingas, tu nada, güey. Nada. Nada, manzita. Policía, no, yo sí que andan muy ocupada. Pero decía, tienes dos minutos a contar mi mensaje, ¿ok? Ay, manzita. Pero bueno. Quiero ver las personas que estamos, este, 87 personas en línea, ¿no está bien? Muchas gracias. La voy a tratar de ahora, que no nos andan viendo. Me estoy conectando. Es que quiero saber, si está por aquí todavía, Adrián, reporte, amigo, por favor, este quiero que... Adrián, ¿cuál Adrián? Adrián, el bombero, el apagafuegos, el vulcano. El, 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 Adrián, el bombero, o sea, ¿te bombea o cómo? No. Ay, yo pensé que era un bombero porque bombeaba, dije, ay, sí, traerlo. Bueno, bueno. Ay, bueno, no lo voy a contar ahorita. Lo voy a contar cuando tengo un chiste de bombero bien bueno, güey. Pero lo voy a contar hasta que venga, no, no. No, no, hasta que venga, hasta que venga. Bueno, puedes contarte otro de bomberos, digo, que no sea ese en particular. No, 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 yo no quiero. ¿No? No, no, no. Entonces, la guagua. No le seguimos en la guagua. Sí. La guagua sea. Este. Si yo lo que venga, la guagua todo chito. Tenemos un pastel, este, es otra sorpresa que tenemos. Pero, no tenemos un recurso para el pastel, pero quise pensar. Agarra de ahí, güey, yo como que lo puedo hacer. Un pastelitos adornados mágicamente de pan. Ah, vayan a hacer brownies de Moise. Yo pongo los brownies. Eso se va a descontrolar, papi. Sí. Fíjate que no quiero hacerle publicidad, ni mucho menos, pero fui a un restaurante que... Aquí, güey, a este... No, aquí no voy a ir, güey. Pero está muy bonito, es área así como... Como bosque, güey. Sí, muy chingón, campestre. ¿Voladero, no? No voladero, güey. No, no es para allá, para escalera, no. No, no, no. Es mucho antes, güey. Pero es una entrevista, sí. Pero está muy bonito, de verdad. Parrillas, contesuelas, este en face. Este, les digo, no es con fin de lucro, ni mucho menos. ¿Qué venden? O sea, ¿qué tipo de comida venden? Venden de todo. Hay cortes. Yo me chingué un cowboy. ¿Un qué? Un cowboy. Ah, no, era un boy scout, pendeja, que me la pene el perro. Ay, discúlpame, me pongo a otra pie. No, sí, me chingué un corte, güey, un cowboy. Pero venden de varias cosas, ¿eh? A ver, hay cortesitos, hay este, marisco, hay pulpito, también. Sí, hay variedad, ¿eh? Y este, la verdad me gustó mucho. Hay para que los morris se den vuelo a la chingada. ¿Cómo se llama otra vez? Parrillas, contesuelas. Contesuelas. Está muy rico, está muy bonito. Más que nada, el ambiente, la naturaleza, güey, la naturaleza, está a flor de pieluche. Ah, mira, dice Yasmín Montesioca, hola chupuelo, soy Yasmín, ando trabajando, aquí en Estética, trabajando y viéndolos. Ah, mira, qué bien, y seguramente aquel cabrón te está deteniendo las tijeras, te pasa las tijeras, tijeras, y aquel güey le da, te pasa las tijeras. Sí, sí, este, tinte, y le pasa el tinte. Me brinca que está haciendo Peter, me brinca que está haciendo Peter ahí en Estética, pero bueno. Fíjate que quiero aprovechar también mi güero porque hemos coincidido en unos lugares donde a lo mejor te conocen a ti, también nos conocen. Ajá. Este, por ejemplo, con el jardín. Que es lo de Empernadas. Sí. La cocina del abuelo allá en Tres Marías. Sí, güey, fíjate que este, yo, ¿en dónde? La cocina del abuelo de Tres Marías. Pero no es en Tres Marías. Bosco Tres Marías. No, se llama, no, la plaza se llama Bosque, Bosques, Plaza Bosques, Plaza Bosques, algo así. Pero es yendo hacia el hospital, ajá, hacia el INSS y todo ese pedo. Ajá, está muy rico, eh, también ahí con el compa Charly, muy rico, muy rico, de verdad, también se lo he recomendado. Que, a ver, ¿cuándo hacemos algo ahí con él, no? Tendríamos que hacerlo ya porque, este, se va a morir. No, se van a cambiar ahí, ya está creciendo esto muy bien, gracias a Dios. Pero creo que se van a la esquina, ¿no, además? Sí, 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 me habían comentado algo así. Este, sí, hay que, ya sea que vayamos nosotros, o que vengan ellos, a ver qué pedo. Es correcto. Sí, está, hay que hacer algo. Ahorita que no está Lichita que no nos va a estar cobrando por lo que digamos. Yo siento Lichita. Saludos a mi hermosa. Lichita, cómo no, gracias, gracias ahí por ahí también, este, recibí. Felicitaciones de todo. Felicitaciones de todo el equipo. Sí. Con Mocion Chan y muchas gracias a toda la banda, con Mocion Chan, ¿eh? Yo eres una pieza fundamental en esta parte de proyecto. Ay, gracias. No me hueles, te raro, no me hueles, te raro, es muy molado. No, 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 es cierto, papi. ¿Tenemos más saludos, papi? Claro que sí, tenemos saludos en mi celular porque aquí se me bloquearon. Este, ah, dice mi compa Juan Carlos Alan y dice, ya me fui, men. Ay, pues en quién, cabrón. No, 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 lo que pasa es que él está en el cabacho. Ah, ok. Pero vino y que ya se fue. Ay, qué feo. Qué feo. ¿Qué? El Copilla anda acá. Sí, el Copilla. ¿A poco? Ese güey me dijo que a ver si me contó. Hay que tragarlo. A ver, Copilla, estás comprometido para venir a Cosmovisión Channel. Aquí hay guaradosos de risa. ¿Por qué? Pues con él nomás nos contorreamos de jijijico, jajó, jajó y por el inbox y la chingada se acabó el pedo. Pero sí, yo creo que hay que traer Copilla, ¿sí no? Que estaría chido de estar contorreamando que con Copilla. Sí. Sí, porque según él no es perra, pero bien que jota conmigo ella. Sí, la chingada y la chingada. Déjame decirte que en el programa pasado, en Quildo Guadalucia, estuvimos para bien tener al inquieto de Tierra Caliente. El inquieto de Tierra Caliente. lo queremos lo quiero patrocinar y como dragas de sus vídeos musical pero creo que mandó el enlace algo así y lo vi y la pinche canción está pegajosa aparte de que está chido el ritmo lo que dice y más que nada que son mis amigos pero me cae de madre que yo la estaba cantando no es de que yo la hubiera querido cantar güey si me explico si no desde que empecé cada mañana que despierto y así güey y empecé yo solo güey y me ve perdón mi roomy y este me dice que traes tu y hasta yo dije estoy cantando la del dicho drag güey pero osea eso quiere decir que está buena güey pero si es una rola muy bonita que los invitamos a que le escuchen este sí como se llamaba se llama cada mañana cada año y el grupo se llama tercer estilo mx tercer estilo mx la rola se llama cada mañana tienes un pedacito para que la pongas ahorita lo que la buscan pues allá en la radio pues yo ya lo estoy haciendo sonar güey la estamos poniendo también ahí en el 96.7 FM de 6 a 7 tengo un programita que saben guarándonos de risa también allá es un poquito más light porque pues allá lo escuchan niños y la chingada pero también allá anda rolando ya la lolita este por cierto me dijeron me dijo una chalice ese hay una chingada ahí se equivoqué le dije son mis amigos yo los desconozco es mi productor es mi sombra 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 está pegado a la vez como que sigue este tuvo que ver sacrificado y ya tiene varias producciones en youtube ya tienes buena voz pero ahí están apoyando dice condición chanel saludos para todos felices cumpleaños cuero gracias y somos como 20.000 que vamos a hacer este voy a hacer unas picaditas de coliflor y no yo siento que vamos a tener pezcadas de huevo y ahí en la casa vamos pero ya empezó mi vieja con los anabólicos a inyectar para la vida que le meten mamá de que mayonesa que su pinche madre yo le dije yo te lo relleno dice mirar y estable saludos para todos feliz cumpleaños bueno muchísimas gracias ir ali o ir ali no se me gusta que me dijeras cómo se llama tu nombre porque es iran y la lista de verdad espero los regalos de aquí hasta el otro año de aquí hasta el otro año tienen para regalarme regalos ah por cierto muchísimas gracias mi compa rikis que me regaló esta gorrita esta hermosa gorrita mira nada más una gorra hay espuma de estúpida está muy bonita dice drag de merced en lugar de ponche té de hogar con dos huevitos jajajajaja está muy bien no? si en vez de ponche o té de hogar con dos huevitos jajajajaja jajajajaja eres un cerdo manches no manches drag doctora yo diría que ya ay ya córtele ya ya oye mira la doctora ya no se conecta drag ahí que onda? si se conecta no es que ahorita están en el coro ronulo en el coro? ah este bien pinche al en el coro ronulo viene hasta el coro ronulo ah que perra es esta jajajaja mira nada mas mmmmm por cierto les voy a enseñar mi primer regalo que me que me mandaron puta madre no se ve la chingadera pero acá va a estar si quieres estar diciendo algo te mando saludos claro que si quiero mandar un saludo para toda la gente que se conecta que está todavía por ahí pendiente de nosotros mi querido Octavio Mejía mi querido Memas mi querido Francisco Salgado toda la gente de bomberos y pues un civil que los llevó aquí en el coro y que sacaron la casta si baby este muchas gracias de verdad este fue el primer regalo que me llevo wey que de verdad estaba bien emocionado porque no sabía que eras wey este fue el primer regalo que me llevo ayer si alcanza si estaba bien emocionado porque no sabía que eras perra y eso fue he integrado yo quería no se como envolvieron de este pan este tenemos una invitación en un programa que hay que estar ahí al ratito entonces yo tengo que es un programa en el cual en el moreliano allí sobre sobre madero en un lugar que que también vamos a seguramente es algo algo chido ahí pero 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 como el festejado llegó este yo tengo que partir al menos que tengamos este algo para este contribuir partir discernir o dividir para eso no es que no entonces te vas a la chica y está un trafico ya tienes programa ya muy perra ya sé volar ya sé volar papi te mandé un videíto si lo puedes poner para que lo vean la raza ahí me chingué al valentín boni ah perra a ver no, quiero ver y el baile es el más chingón pero bueno monocontos yo los invito a que me sigan en mi página de facebook estoy como güero garcía guión oficial en instagram como güero guión bajo garcía guión bajo oficial en tiktok arroba güero garcía 90 y suscríbase a mi canal de youtube estoy como güero garcía comediante papi donde te podemos encontrar a ti por favor con su corazón ay que perra estoy como en instagram como Sergio Ruiz Hanson oficial aparezco ahí y también estoy como en facebook como Sergio Ruiz Hanson un caso oficial el tiktok se los tengo porque tengo que bloquear la cuenta ya la había hecho y la bloqueé y no se va a dar la chingada entonces la neta vamos vamos con este trabajo que nos va a dejar por aquí la sombra es un pequeño eso es un este un pequeño videito que yo hice dice Morela García Torres ¿a qué tal les parece? saludos y ánimo con mil bendiciones y abundancia gracias mi querida Morela García Torres muchísimas gracias igualmente siempre haciendo que el mercado de dulces rife y brille eso viejo vamos a ver este pedacito que les que les hice de veamos Valentín Booney veamos Valentín Booney la el agua es el que ve el olor de tu perfume es mi bellaca yo soy tu bellaca y el olor que nos une ella sabe que está buenota y no lo presume si yo fuera tu gato pusiera una foto los viernes del olor nada no lo he hecho la baila ya estoy con el aire esperate los chaforrones me acabo de recordar a San Diego que ya se fueron con las cañas hay que se avisen un taco de ojo cabrón les sé para que vean de qué lado vamos a la picha de psicología e hipnosis y morelia saludos soy Adam Emix como no saluditos igual como todo principio tiene un final lamentablemente Hanson ya no está diciendo que la vamos a la chinga porque tiene otro programa mejor que este y que estas locuras mamás bueno como sea ok ah no es cierto este muchísimas gracias a toda la banda que estuvo aquí conectándose con nosotros esperamos que les hayamos sacado una sonrisa un pedo lo que sea pero que algo diferente a su vida cotidiana sale pues bueno vamos mi querido Hanson yo quiero con las cariñosas vamos tengo ganas de mi cumpleaños wey si yo invito carnal arre aunque no sea muy cariñoso no hay pedo wey verdad muchas gracias a toda la gente como dice con nosotros mi güero te registro otra vez el gracias mene gracias gracias de verdad sabes que se te quiere mucho a ver a ver que dice Morelia García dice saludos y ánimo con mil bendiciones y abundancia ah Morelia García torres ah mira por acá también perdón ya ya dice por acá este Juan Carlos Sala le dice feliz cumpleaños chula hermoso hermano de cerro y ya luego el chido te quiere eh mi compa Mr. Ring Surtillantas mi querido Chucho de Mr. Ring dice felicidades güerito gracias mi rey un besototote para ti mi querido Chucho también Águila Martínez saludos May y un feliz cumple al güero un abrazo muchísimas gracias Águila Martínez Águila Martínez por ahí que vamos a estar viendo ese día de esa hora Armando Chinas también lo está viendo muchas gracias adultos que más papi nada ya es todo ok bueno pues esperemos que les haya agradado este programa y nos vemos el próximo miércoles sin pedos sin fallas sin nada aquí estaremos su amigazo bueno gracias mi compita cada mañana que despierto y te contemplo estás dormida quisiera detener el tiempo y que esto fuera de tu olvida cada mañana que despierto vivo esperando no sea un sueño que tu silencio esté a mi lado y sigo tan enamorado cada mañana que despierto contento de ver que estás a mi lado contemplo tu cuerpo lo mejor que me ha pasado este sentimiento que no puede ser explicado solo queda agradecerte que tu estés junto a mi eres la mujer perfecta les digo la neta es mi mejor amiga la mujer predilecta mi amante secreta de la A la Z elegimos las acciones para hacernos peligrosas por los perros que de una lágrima nos dábamos llorar que siempre, siempre nos digamos la verdad y que este cariño sea nuestro destino por la eternidad que de una pena nos docemos por amor y que guardemos en el alma nuestra ilusión llámanos por siempre cuerpos de mente con el corazón cada mañana que despierto y te contemplo estás dormida quisiera detener el tiempo y que esto fuera de tu olvida cada mañana que despierto vivo esperando no sea un sueño que tu seré desde a mi lado y sigo tan enamorado que de una lágrima nos hagamos llorar y siempre, siempre nos digamos la verdad y que este cariño sea nuestro destino por la eternidad que de una pena nos docemos por amor y que guardemos en el alma nuestra ilusión llámanos por siempre cuerpo y mente con el corazón que ni una lágrima te cause mi forma de actuar que siempre, siempre nos digamos solo la verdad sin importar la situación en cualquier condición yo simplemente quiero estar junto a ti y solo verte aquí cada mañana que despierto ¡Suscríbete al canal!